mi hermano la entrada no está vámonos cómo no, cómo no, ahí está vámonos vámonos cómo no, cómo no, ahí está vámonos qué está pasando qué pasa, qué pasa hoy me lo cortaron bienvenidos hermanos en Correlovers a este su programa que si fuera balneario sería el recién inaugurado balneario de Dos Bocas de la refinería de Dos Bocas cómo no está pasado por agua y todo el pedo mis hermanos hoy es miércoles 19 de octubre del 2022 y fíjense mis hermanos hoy recibimos comunicación del doctor Eduardo Calixto y nos dijo que ya el próximo miércoles va a estar con nosotros así es que no se desesperen ya y vamos a tocar lo que teníamos pendiente que nos lo recomendó un Correlover bueno yo soy Betty y les traigo la agenda del día de hoy hermanos aprovechando que ya se acerca al Halloween y el día de muertos empleados del cablebus adornan de manera pues la verdad es que muy realista la estación Campo Revolución de la línea 1 bueno este adorno ha provocado un montón de críticas y aquí les vamos a platicar de qué se trata y siguiendo mis hermanos con el mierdero de los Sedena Leaks sale otra noticia militares son acusados de irregularidades financieras en la construcción de algunas sucursales del bienestar jamás me lo hubiera imaginado y hermanos les tengo dos noticias una buena y una mala una buena es que para el 2023 esta pensión para adultos mayores se va a incrementar en 25% la mala noticia es que no hay dinero para que se les pague ¿verdad? aquí les vamos a platicar todos los detalles de esta cosa hermanos la tía Claudia 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 contrató como ya les habíamos dicho como asesor político a Antonio Gutiérrez Rubí el que ayudó a Petro a ganar la candidatura allá de nuestra hermana Colombia y bueno que ella es presidente y lo contrató ¿para qué creen? para mejorar la medición de la percepción y opinión pública del gobierno de la tía Claudia Lora no yo creo que va a cobrar harta lana porque eso va a estar muy 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 cabrón pero aquí les vamos a platicar cuántos murlacos se va a llevar y ahora sí vamos a hablar del nuevo balneario recién inaugurado del bienestar con albercas de ola y todo el pedo ¿verdad? ya ven que ayer llovió machín bueno pues la refinería está bajo agua aquí les vamos a platicar pues qué pasó ¿no? pero lo importante es que llegó Rocío Nal en chinga con su bomba que tiene ahí en su casa el esclosado pum 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 para que se fuera al agua y hoy nadie se diera cuenta de lo que pasó así deficientes son las jocas de la 4T digo los empleados de la 4T y siguiendo con dos bocas mis hermanos ¿qué creen? AMLO acepta sobrecostos pues en la refinería ¿por qué? pues porque no se contemplaron ahí unos equipillos como excavadoras y perforadoras de suelo o sea cosas que casi no se utilizan en una refinería ¿verdad? entonces pues ni modo pero dice que nadie nadie se llevó un varo que nadie se benefició muy bien ay hermanos diversas denuncias ciudadanas se han dado afirmando que miembros de la Guardia Nacional y del Ejército protegen al cártel de Sinaloa en Chiapas esto obviamente con la anuencia del gober que ¿de dónde creen que es? pues ese morena se llama Rutilo Escandona aquí les vamos a platicar todos los detallitos y por medio de un video mis hermanos exhiben a un conductor del metro de la línea 2 en estado de franca ebriedad no aguanta nada fue a la fondita a comer y se estuvo ahí en la hora feliz se tomó su dos por uno y que me lo cachan ¿verdad? y bueno policías frustran atracan la Ciudad de México y por ese motivo los reconocen y los ascienden de puesto pero el presidente yo creo que está un poco triste mis hermanos porque ¿qué creen? aquí los malhechores sí resultaron un poco heridos hermanos todo esto y mucho menos solamente aquí en Los Incorregibles como siempre que nos vemos yo les pido por favor que compartan el programa que nos den like que interactúen en el timeline del día de hoy que vayan a YouTube se suscriban a nuestro canal que molesten a Roberto en el Incorreguax y mientras tanto yo los dejo en la compañía de mi querido hermano Roberto Cereza ¡Comenzamos! ¿Sí me oigo ahí? Sí, ahí ya te oyes Ah, muy bien ¿se oye la música? Sí, sí, se oye sí, se oye ay mira ya estoy menos pendejo que el día lunes menos sí menos dije menos menos no totalmente todavía todavía falta manejo ciertas deficiencias en este rollo ¿no? pero bueno así es qué bueno que están con nosotros y nos da muchísimo gusto haber tenido comunicación con el doctor Eduardo Calixto y que nos haya dicho que ya se incorpora la semana que viene es una excelente noticia le mandamos muchos abrazos y les pedimos que el próximo miércoles no falten que estén aquí en los incorregibles y que le den todos los mensajes de apoyo a nuestro buen amigo el doctor Eduardo Calixto que se lo merece por ser tan generoso con nosotros y con ustedes al compartir todo lo que sabe ¿no? así es y mi querida Betty ¿qué pasa? antes de que empecemos antes de que empecemos en materia en materia quiero quiero platicarles que de verdad no es choro qué caro está todo Betty pero qué caro qué caro está todo muy mal fíjate que yo estoy haciendo las compras y son compras pues que que no implican mayor cosa que lo que uno consume este artículos de limpieza comida la comida de 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 mis de mis hijas de mis perritas y por cierto le queremos mandar un saludo a a Vero a Vero Cuadrielo y este su negocio Plagpet les regaló unas bonitas identificaciones a Greta y a Kira muchísimas gracias Vero se las vamos a poner inmediatamente para que si se pierden haya el 90% de probabilidades más de que regresen a casa y esperemos nunca claro este si usted tiene un perrito un gato un gatito un canario ah no perdón un canario póngale una plaquita que espero que sea de Plagpet este porque así búsquenlo en Facebook Plag con K Plagpet y va a ver tiene unos diseños bien bonitos la Vero y este usted diga que va de parte de los incorregibles y le van a hacer el 50 o el 60% de recargo así es así es la recomendación vale pero que bárbaro Betty de verdad yo ya estoy comprando comparé tickets del año pasado y de este año y está al doble si si al doble lo que uno consume porque cuando no sube el limón a más de 100 pesos sube el aguacate cuando no es la cebolla cuando no es el jitomate mis hermanos ahí viene la super alza de jitomate las tortillas las tortillas aquí en la ciudad de México están entre 20 y 22 pesos el kilo yo las llegué a comprar todavía hace dos años a 10 pesos Betty 10 pesos el kilo en algunos estados de la de la bellísima república mexicana ya está en 30 pesos el kilo de tortilla entonces la verdad es que uno de los problemas más importantes que tenemos yo creo que antes Betty amigas amigos incorregibles no sé que ustedes qué opinen antes de la inseguridad es la situación económica claro yo no sé de verdad cómo le hacen las familias enteras porque si uno sufre ¿no? sí y nosotros que no tenemos hijos que no imagínate las personas que son cuatro cinco de familia seis de familia bueno y aunque tengas tu tarjeta del bienestar no, no alcanza para ni madre no, porque los precios suben para todos y la ayuda como es como es un es una ayuda regresiva y es universal a los señores que no y a las señoras que no les hace falta de todas maneras se las dan la tarjeta la tarjeta el dinero de la tarjeta y también nos están dando durito y a los que la necesitan también entonces realmente no se abate la brecha entre riqueza y pobreza no se ayuda a los que a los que menos tienen y se se sigue sigue siendo un un programa clientelar ¿no? para que voten por Morena este eso ahora no es no es la novedad de Morena o sea acuérdate el PRI lo hacía con el programa solo dar y dar digo solidaridad pero el pero fíjate el son dos programas muy distintos amigas y amigos el programa de solidaridad como fin último Betty tenía el objetivo de crear cuadros y líderes en las colonias para que ellos se convirtieran en representantes en candidatos en funcionarios de casilla del PRI ¿no? los que organizaban todo el rollo los comités vecinales de solidaridad o los comités de solidaridad este entonces el PRI a través de esta de estas de estas personas iba creando cuadros políticos no ahora te chingas y yo gobierno yo te lo doy todo porque no quiero que exista ningún intermediario porque aquí el que manda soy yo y al que le tienes que besar la mano es a mí ¿no? dos programas parecidos pero con objetivos últimos muy distintos ¿no? y bueno vámonos vámonos con esta nota Betty que ya ni la chingan aquí en la estación cablebus que es este telepérico que hay en la ciudad de México y el estado de México se les ocurrió a los directores o a los gerentes o a los a los encargados de estación a hacer los empleados a hacer una bonita decorancia este con dos fueron dos ¿verdad? dos adornos que simulaban cuerpos embolsados pero estos cuates hasta peluca les pusieron así colgados de las patas ajá así y había una peluca como que simulaba una mujer no qué horror así los colgaron y obviamente pues la gente que iba pasando que usase transporte les tomaba fotos y decían oigan de verdad tantita madre qué falta de tacto es esto ¿no? ahora lo peor de todo esto yo no sé si haya habido consecuencias o no pero lo peor de todo esto es que esa es una muestra más de la normalización de la violencia que hay en nuestro país o sea no hubiera pasado las masacres que han ocurrido el fin de semana en donde murieron nada más en Irapuato nada más doce personas incluyendo seis mujeres ¿no? híjole qué horror no hubiera ocurrido en otro sexenio porque estaríamos con los pelos de punta pero en este en este sexenio ya es el pan nuestro de cada día y los mexicanos parece que tenemos una enorme capacidad de resistir y de acostumbrarnos al ojete ¿no? de vivir en esta zozobra de estar ya inmunes al dolor ajeno no, 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 no terrible, terrible yo no sé si los vayan a castigar ojalá y no porque tampoco es para tanto pero lo preocupante yo creo Betty es que eso demuestra que seguimos normalizando la violencia ¿sí? y nos sigue pareciendo ya algo hasta chusco ¿no? entonces qué bárbaros no, no, no este no estamos de acuerdo nosotros con eso pero a ver qué cartas toman las las autoridades ¿no? ya ves que como dice Chumel Torres se dice y no pasa nada ¿no? exactamente sí este dijeron híjole ustedes perdonen quitaron eso dijeron también que no estaba autorizado por o sea por la oficina del cablebus que hicieran eso o sea que lo que lo van a retirar que nada más fueron ahí unos empleados pues que dijeron vamos a hacer este arreglo y bueno la verdad es que causó mucha molestia hermanos sí cómo no cómo no cómo no cómo no ¿qué otra nota tenemos por ahí? oye mi hermano el pues los Sedena Leaks que ahora resulta que con todo esto pues ya saben del hackeo y de los 6 terabytes que se las están pero dejando ir cabrón pues resulta que encontraron un documento en donde este pues bueno para pasarle 4T pero ya ven que todos sus proyectos ahí son como opacos y turbulentos ¿no? nada más poquito exactamente la misma Sedena se dio cuenta de actos de corrupción en la construcción de al menos 17 sucursales del Banco del Bienestar que equivale en billete a 20 millones de pesos entonces hay un documento sí o sea no es cosa menor hay un documento que está como reservado con número de folio y todo el folio es el 372 para que no anden diciendo de junio que no hay que de 20 a 22 o sea hace unos mesecillos en donde la subjefatura administrativa y logística de la Sedena pidió un correctivo disciplinario consistente en arresto para los militares responsables de estas irregularidades ¿no? que ya están identificados porque ¿cuáles son estas irregularidades que los militares captaron y dijeron necesitamos el arresto? bueno falta de comprobación de gastos pagos en exceso cancelación de comprobantes fiscales errores en retención de impuestos pagos a proveedores contratados de forma irregular o sin contrato ya saben que así la 4T así se las gasta ¿verdad? el angelito que está ahí como el principal es Manuel Alvarado que pues no no ha clarificado todo esto ¿verdad? no ha transparentado nada no ha transparentado absolutamente nada y recordemos que AMLO encargó a la Sedena la construcción y el equipamiento de al menos dos mil setecientos sucursales que la verdad ya les dijimos en otras ocasiones que no llegan creo que ni a la mitad mi hermano creo que no lo pusiste repito shuffle a la música ¿no? no creo que sí a ver ahorita ahí está ahí está perfecto entonces ¿cómo ven mis hermanos? ¿no? o sea está está de la chingada mira yo de veras Betty quiero sacar alguna alguna noticia alguna nota que digas tú mira ahora sí estos güeyes nos callaron el hocico hicieron las cosas bien por diosito santo que no encuentro una una yo sí tengo una yo sí tengo una que la dejamos de largo la dejamos pasar y es el aumento de vacaciones de 6 a 12 días para nosotros los empleados no la verdad es que sí al menos al menos algo pero al menos algo en este valle de lágrimas que se llama que se llama México pero tienes razón todo está hecho con las patas está hecho con las nalgas este y bueno pues el presidente le dio todo este poder al a nuestro querido digo los militares el vicepresidente le dio todo el poder al presidente Luis Crescencia Sandoval que ya se montó en su macho por cierto y él dijo ni madres no voy con los diputados no voy porque según eso que le faltaron al respeto ah sí 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 no es cierto miren amigas y amigos las comparecencias de los secretarios como aquí nos lo había platicado Carlos Flores Rico que probablemente este viernes esté con nosotros las comparecencias de los secretarios por la glosa del informe de gobierno que se acaba de entregar hace poquito son normales entonces llaman a los secretarios es una no llaman se reúnen los secretarios que representan el poder ejecutivo con los diputados del poder legislativo y empiezan a hacer la glosa es decir empiezan a desmenuzar el informe ya especializado y por secretaría y los diputados preguntan oiga secretario secretaria ¿por qué el presupuesto no se ha ejercido aquí? ¿por qué si se ha ejercido acá? ¿qué pasó con los programas de aquí? ¿qué pasó con los programas de allá? pero fundamentalmente tiene que ser para vigilarle las manos al poder ejecutivo para que no se chiñen la lana fundamentalmente para eso ¿no? entonces obviaba la urgencia de una reunión entre el presidente Luis Cresencio Sandoval y los diputados para que fuera explicar pues qué pasó con los guacamayalics por qué falló el Norton antivirus que tenían instalado en versión beta ahí en los servidores de la Secretaría de la Defensa y aparte estaba protegido por el firewall de Windows ¿no? entonces ¿cómo es posible que se les pudieran haber metido así? y se hicieron un intercambio de oficios y el presidente Luis Cresencio Sandoval dijo que el que no le gustó se quejó del tono en el que el diputado presidente de la Comisión de la Defensa Nacional le había solicitado reunirse ¿no? entonces que no iba a ir primero dijo que ni madres que él no iba a ir a la a la Cámara de Diputados porque ahí no no vendían los esquites que le gustan que los esperaba ahí en la Secretaría de la Defensa entonces los diputados le dijeron oiga 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? no, usted venga para acá y entonces que se enoja el presidente Luis Cresencio Sandoval dijo no ni madres no voy a ningún lado y ahora saben qué no tengo tiempo hizo berrinche y les hizo y se volvió así es y que les ahí les va y yo les aviso cuando porque ahorita no tengo tiempo estoy juntando mis estampas del álbum Panini y todavía me faltan varias no tengo tiempo de estar yendo con los diputados a explicarles qué pasó con los servidores pero tienes razón yo he pasado en los viajes que he hecho últimamente por carretera porque no alcanza para el avión varias sucursales del Banco del Bienestar vacías vacías no hay no hay ni un pinche abaco ni un lápiz ni un cuaderno para que vayan a hacer las cuentas no hay nada ¿qué pasó? pues se hicieron los cascarones y les pagaron 20 millones de pesos a una compañía que seguramente es de alguien de la defensa o de la propia defensa y bueno pues ya nadie supo en qué va a acabar todo esto han de ser contadas las sucursales del bienestar aparte las hacen Betty haz de cuenta a la mitad del pinche desierto ahí del altar ahí para que vayan las víboras las víboras de pocatas y todas aquellas alimañas para que vayan a abrir sus cuentas ahí las lagartijas los las arañas del desierto no manches fíjate que en carretera como bien dices de repente vas manejando y pum un cascarón del bienestar y dices es que obviamente ahí como que estiras la vista no hay ni no hay una computadora como dice o sea no hay ni madre Betty amigos amigas y corregiones la primera pregunta que uno se hace es quién chingados va a venir a trabajar hasta acá ¿no? para empezar para empezar ¿no? y después ¿quién carajo va a venir a abrir una cuenta aquí en el banco del bienestar si está en la mitad de la nada ¿no? hay otros que están más cerquita de las de los municipios o de las comunidades ¿no? pero todo lo hacen mal todo lo hacen mal yo hubiera pensado Betty decir vamos a crear un banco vamos a crear una institución financiera que sea capaz de traer a los mexicanos que no están en el sistema bancario tradicional que puedan venir a abrir a aperturar cuentas con un con poquito dinero ¿sí? a partir de con doscientos quinientos pesos usted puede abrir su cuenta en el banco del bienestar intereses atractivos este caja de ahorro no sé para que esos mexicanos ¿sí? que no están que ni siquiera tienen este acceso a los grandes bancos porque Betty hay municipios todavía en México municipios cabeceras municipales que no tienen bancos tienen que ir al municipio a tres, cuatro municipios más alejados de ahí para poder hacer alguna operación bancaria eso pasaba por ejemplo en la ciudad de Tonalá Chiapas que conozco muy bien había dos bancos y la gente de Mapastepec la gente de Pijijiapan la gente de Arriaga tenía que trasladarse a Tonalá para poder hacer una operación bancaria entonces ¿por qué no llevar los bancos del bienestar pero no porque el chiste es robarse el dinero el chiste es como que haces algo y al final llenarte las bolsas ¿no? pero bueno así estos del Banco del Bienestar oye mi hermano si te lanzas con unos a los bienes ¿los puedes ver o no los puedes ver? sí me parece que sí está por ejemplo Barack Obama está Concha la Charra también el mismísimo Albert Canché está dice México ya es un estado fallido ¿tenemos que pedir ayuda extranjera para limpiar el país? pregunta no no Albert lo tenemos que limpiar tú yo Betty y todos los incorrecibles tenemos que limpiar este pinche cochinero que nos están dejando con trabajo y con empatía con el otro tenemos que dejar de llamarnos chairos y fifís y todas esas pendejadas que el vicepresidente López Obrador ha puesto en la cabeza de todos nosotros y nos ha enfrentado de una manera como nunca se había visto en la época moderna de México tenemos que sacar ese espíritu de solidaridad entre los que se dicen chairos en los que se dicen fifís los que dicen que no les interesa la política entre todos como cuando se caen aquí las cosas en la Ciudad de México que toda la ciudadanía sale a ayudar sin importar su nivel social educativo va y ayuda tenemos que regresar a esa solidaridad que se presentó por ejemplo en el 36 en el 38 perdón con el general Lázaro Cárdenas que todos llevaban gallinas gente llevando lo poquito que tenían para contribuir a que se pagara la deuda petrólea porque se expropió que quiere decir te voy a pagar te voy a pagar las empresas te voy a pagar tus camiones te voy a pagar la infraestructura de tus pozos de tus ductos entonces la gente se solidarizó en ese momento y fue sin importar su nivel social su nivel educativo ni donde vivían ni que había estudiado tenemos que regresar tenemos que rehacer este recoger lo que están haciendo estos güeyes tenemos que reunificarnos tenemos que 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 perdonarnos todas las ofensas que nos hemos hecho y empezar a trabajar por este país porque ni Estados Unidos que somos sus socios comerciales le interesa la política nacional a ellos lo único que les interesa es que sus negocios sus negocios marchen bien nada más oye mira Paulita Ortiz está bien caro todo para comprar la despensa ya no alcanza este Pepe Toño García pero con 1039 alcanza para la canasta básica no te quejes con la tarjeta bienestar de 6 mil de 6 mil varios 6 mil varos y que subiera y que subiera para sí por eso hombre pero va a ser hasta 2024 mira Pepe Toño no jodas medio kilo de jamón una bolsita de croquetas no de no de cuatro de dos kilos kilo y medio de limón y que más comprélo otra vez este y otra y una un cartón de huevo 500 pesos 500 pesos no manches entonces bueno dime cómo se va a vivir con 1039 pesos para la canasta básica yo sé que es es sarcasmo el que estás ocupando pero no está cañón Roberta dice 6 mil será hasta el 2024 en este momento son 3 mil 850 pesos al bimestre o sea efectivamente mil 3 mil mil este mil 500 mil 600 mil 700 pesos al mes más o menos ¿no? Sí Paquito Sandoval mira ya llegó vaya dice Albert Canche compren todos los bienes que puedan porque en el 2023 la inflación va a estar cañona ¿no? dice Berta que en primer lugar la quitaron las las quitaron en friega y dijeron que llamaron a cuentas al director no sé a qué se refiera este dice también Paco Sandoval buenas tardes ya llegué estábamos bien preocupados no podíamos empezar sin ti dice el Canche dice los antivirus los compraron en Tepito por eso los caquearon güey si los hubieran comprado ahí pero en Tepito no venden programas los venden venden el software venden no los venden en la plaza de la computación ahí en en lo que antes era San Juan de Letrán después Niño Perdido y ahora el eje central ahí antes de llegar a Bellas Artes del lado derecho ahí está la plaza de la computación ahí los han deberido a comprar este el sargento Mojastarma lo ha deberido a comprar allá no Paulita Ortiz dice si eso si eso de no presentarse el secretario hubiera pasado en sexenio de Peña López y todo el mundo se le hubiera echado encima sí muy bien muy buena precisión Paulita dice el Canche la 4T es la prueba viviente de ese dicho no hay peor cosa que un endejo con iniciativa también déjame mandar saludos a Francisco Espinosa Ortega que se está con el mundo en este momento y qué más qué más tenemos mi querida Betty este pues mira ah pues esta las noticias hablando del del aumento de la pensión adultos mayores que para el 20-23 va a subir 25% y para 20-24 otro 25 pero entonces obviamente ya el gobierno se está dando cuenta que con lo que no con lo que el gobierno recibe de dineros no alcanza no van a alcanzar para pues para eso verdad porque no pues está cabrón o sea se van a se va a tener que aumentar 97 y medio millones de pesos a lo que ya a lo que actualmente se está aportando no yo creo que yo creo que 9700 o 97 mil millones 9700 millones de pesos no 97 mil 500 millones millones de pesos si era la otra cifra dije yo la pongo ahorita hombre aquí traigo un pinche cambio mira un cambio así es entonces ahora qué pasa ¿cómo está preocupado? ahora fíjense qué raro ¿no? ¿por qué hasta el 20-24 y el 20-23? ah porque son años electorales claro y ahí se van a agarrar si no ganamos no va a haber aumento entonces bueno no fíjate que lo que hacen estos güeyes que hasta para eso son son valvas hasta para valer madre valen madre les depositan casi casi el mes antes para este de reacciones para yo creo que para que ellos han de decir no no lo sé de cierto pero no me quedaría ninguna duda que dijeran lo vamos a hacer así para que no digan que estamos aumentando en pleno en pleno en plena jornada electoral entonces se los pagan antes pero lo más interesante aquí que ya bueno pues se ve que estos son programas electorales de esa pensión lo más interesante es que bueno no hay dinero ¿cómo que no hay dinero? no señor presidente perdón no señor presidente secretario Crescencio Sandoval Crescencio Sandoval a ver habla con el vicepresidente López Obrador es que no hay dinero es que Dos Bocas salió más cara más cara y es un es una que un conservadora ¿no? sí y entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ya les habíamos dicho aquí que el gobierno no tiene dinero ni para los pinches clips no no tienen para ni madre ¿qué quieren hacer Betty? ahora van a ir tras las cuentas que están inactivas a partir desde hace seis años y que entonces no tres ¿tres años? tres años puta entonces ya le meto algo a mi cuenta de libretón exactamente ¿a mi guardadito de Electra? vele a depositar diez pesitos cinco varitas algo porque si no se lo van a chingar y podría ser poquito dinero pero entre todos se han claro cinco de billete claro y ahora ya es obligación de las entidades financieras entregarlo al gobierno a los municipios a los estados etcétera 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 ya no va ni para la beneficencia pública ni luego ellos se lo quedaban para ni madre ahora se va según esto para la guardia nacional y los militares ese es el problema Betty porque ya saben que este gobierno es el gobierno de la opacidad de los racismo ¿no? del esconder las cosas de todo de todo hacerlo en lo oscurito ¿no? el problema de todo esto es que si dijeran bueno es que se va a crear una comisión multipartidista para vigilar que estos recursos se utilicen en el equipamiento de la guardia nacional en el equipamiento de las policías municipales todo eso mira a lo mejor estaría de acuerdo siempre y cuando les revisáramos y les les auditáramos las uñas y los dedos y las manos a estos güeyes para que no se lleven la lana pero en la desesperación total el gobierno quiere agarrar dinero de donde sea entonces ahora se van con las cuentas inactivas ¿quién? y eso de entrada no puede ser hombre no puede ser no puede ser porque a lo mejor hay alguna cuenta de alguien que murió intestado no se ha resuelto el juicio y entonces te van a chingar esa lana ¿no? que a lo mejor a alguien le corresponde o a lo mejor yo creo que tengo una cuenta de una Afore de hace que cuando trabajábamos en el gobierno y no sé cómo está el rollo yo creo que con las Afores no se pueden meter te voy a decir por qué mi hermano yo hace algún tiempo intenté hacer movimientos de esa Afore y la verdad es que no puedes hacer ningún movimiento más que te quedas sin trabajo puedes sacar hasta un mes de sueldo que se topan o sea realmente tú no puedes andar moviendo tu Afore de arriba a abajo depende de la Afore ¿no? a menos que con tú cada mes entonces hay que meter o cada año hay que meterle diez pesitos entonces ¿no? o cien pesitos cada año cien pesitos para que no no estén inactivas ahora esto que dices de los testamentos la verdad es que es muy cierto porque pon tú que se lo chinguen ¿no? entonces no manches aquí había un poco de dinero o mucho de dinero ah no se preocupe si se lo vamos a regresar pero tiene que meter ABC puta para que te regresen esa lana va a ser un peregrinar un calvario y un viacrucis exactamente y caray que tema que tema tan delicado este pero fíjense la importancia de saber comunicar desde el gobierno es fundamental para que opinólogos como como Betty como su servidor eh no podamos hacer una evaluación pues más objetiva de lo que está pasando pero aquellos nada más dicen no vamos a ir por las cuentas inactivas ey 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 espérate tantito güey no vamos a hacer un programa ¿sí? para recuperar o para optimizar los recursos ociosos que se encuentran en el sistema financiero ¿sí? y se puedan ocupar en el combate a la inseguridad y al crimen organizado puta ese es otro pedo ¿no? ese es otro pedo pero pero mi hermano es que yo siento mi manera de ver las cosas es que no podrías hacer eso aunque estén inactivas ese dinero no es tuyo ese dinero fue devengado por alguien ese dinero pagó impuestos y si dinero está ahí no tendrías por qué tomarlo ni siquiera como el pinche gobierno es lo que yo opino como dice como dice mi buen amigo Paco Grajales de entrada es no él es un experto negociador y dice de entrada es no imagínate ser su hija no paso que bueno casi 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 a mí me decían mira esto pero a ver pero a ver échale sí porque me quiero reír de ti si se acuerdan ustedes si se acuerdan si vieron la película Casino protagonizada por Robert De Niro con Joe Pesci y con toda una banda de actores muy buenos Sharon Stone en la oficina de Robert De Niro que interpreta a un cuate que sí existió que se llamaba Sam Rothstein tenía un letrero aquí atrás de su oficina aquí atrás que decía yes en chiquito y no así en grande así como el buen Paco Grajales dice de entrada es no pero a ver explícame cómo está el pedo es como si es como si tú le pides permiso siendo un adolescente a tu papá y le dices papá me dejas ir al antro para lo primero la pinche palabra antro ya te si se conscribe a la perdición al vicio al alcohol al cigarro a la tacha ¿no? al alfaje al perreo hasta abajo al perreo intenso bueno pero si le dices este señor padre señor progenitor mío señor progenitor mío dador de vida dador de vida de luz ejemplo ejemplo perene de cómo sería con su venia podría ir podría ir a socializar a socializar con algunos amigos y amigas algún lugar algún lugar de solaz y esparcimiento bueno ya la cosa cambia ¿no? lo primero te voy a decir ¿qué? ¿esa mamada ¿qué? ah exacto pero te traes ¿no? bueno ya pero voy al antro oye me dejas ir un rato con mis cuates suena distinto ¿no? sí 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 pero mira mi hermano es como si yo voy a tu casa yo veo que tienes un billete de 500 pesos que no tienes obviamente pero no hay no hay de esa denominación tengo puros de 20 con la cara de Juan Gabriel exactamente y que y que está en un cenicero y ya va un mes que voy a tu casa y lo voy y digo mi hermano no lo utiliza pues mira me lo voy a llevar qué buena analogía acabas de hacer qué chingados ¿por qué no tengo derecho a hacer eso? ¿no? qué buena qué buena analogía acabas de hacer exactamente o porque nadie lo utiliza espérate y sabes que Betty debe de haber alguna ley o algún protocolo de procedimiento cuando eso pase que puede ser el de déjalo ahí y ni para Dios ni para el diablo ni el banco se lo va a quedar ni nadie y ahí se va a quedar hasta que se extinga la institución financiera hasta que caiga otro meteorito y nos desaparezca o hasta que venga un asteroide y acabe con la humanidad ahí se queda ese dinero ¿no? Ahora otra cosa mi hermano otra cosa hay yo sé que algunas cuentas han de tener muchos años ¿no? pero ahora con los mecanismos de poder localizar a alguien yo creo que se puede facilitar facilitar eso ¿no? pero sí porque chingados ¿no? o sea tus papás tienen sus ahorros ¿no? de viejitos gastan muy poquito ay papá mamá no lo van a ocupar ¿por qué no me dan el 90%? no tienes ningún pinche derecho claro claro sí totalmente de acuerdo me encantó mi hermano ya no usa sus tacones me los voy a llevar y te los pones no tienes derecho mi hermano no y es que no me quedan fíjate que me quedan apretados sí no puedes hacer eso como dicen los japoneses lo que no es tuyo no es tuyo y se queda en donde está y si te lo prestan lo regresas como estaba así dicen los japoneses así dicen los japoneses si no es tuyo no lo tomes bueno aquí también todo el mundo debería de ser así oye Santiago Sánchez ya se conectó desde Guajadalara desde Guadalajara Jalisco saludos incorregibles también dice dice Santiago cualquier propuesta se puede comentar pero con la experiencia hasta ahorita que hemos tenido huele mal cualquier decisión sí es correcto ¿no? es correcto el Beto Berri acaba de llegar el Beto Berri amigo te mandamos un saludote a donde quiera que estés Lalo Cuevas Janis nos está viendo muchas felicidades después de su cumpleaños este fin de semana ha pasado muchas muchas felicidades Eduardo Cuevas Janis que ya ya recibe su tarjeta del bienestar así lo que yo no yo no recibí lo que yo no recibí fue la invitación para empezar en su cumpleaños ¿eh? sí eso falló eso falló él siempre pone GPI GPI latina ahí en el en los grupos del fútbol americano y pone GPI entonces como dice la chaviza me tuve que poner a investigar y dice y quiere decir gracias por invitar entonces así te ponemos también gracias por invitar güey así es pero bueno dice Beto Berri saludos hoy me tocó venir a cargar por Detroit a Detroit denme su atención te vamos a dar unas noticias duras en este programa mi querido Beto Berri qué gusto que estés con nosotros cuídate mucho porque Detroit es una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos güey y me imagino que ya empieza a ser un poquito de frío allá qué padre mi querido Beto Berri te mandamos un abrazo hasta allá hasta la zona de los grandes lagos allá en Detroit Michigan la otra hora Motor City ¿verdad? así es así es oye te parece que hablemos ahorita de la tía de la tía Claudita que bueno anda como pinche pavo real porque ya tiene algún tiempo siendo la corcholata más brillante ilustrada ilucidora del querido AMLO pero como bien decías no levanta ni con Viagra no levanta ni con Gurua ¿no? entonces contrataron a este a este magazo Antonio Gutiérrez Rubí que le ayudó a Petro que también este pues Petro también la tenía un poco un poco complicada la tenía sí la tenía difícil pues por ser una persona ahí con unas ideologías ahí medio o sea de izquierda entonces dijeron no pues vaya ya ven que se iban así fue final de foto como en carrera de caballos entonces bueno que me lo contratan ¿no? pues para mejorar la percepción del gobierno de Claudia Sheinbaum va a estar bien cabrón mi carnal bien cabrón que se haga eso oye pero además bueno dime 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 ¿cuánto está cobrando este brother? 643 643 mil pesos pero espera pero no está aquí él ¿eh? no todo es de manera remota él vive en Barcelona así es en Barcelona jolera remota pero mira ella dijo sí lo contraté pero ella no dijo que iba a cobrar esta cantidad dijo que iba a cobrar 243 mil pesos menos de esta cantidad o sea ah pero los viáticos ¿cuáles viáticos? si están en Barcelona Barcelona joder y olé bueno entonces si iba a estar de forma de forma remota y le viene brindando los servicios a la tía Claudia desde julio pero mira no dijeron nada y hasta agosto dijeron no y apenas ahorita en agosto en agosto madres está desde julio y ya está ¿cómo se llama el güey este? Antonio Gutiérrez Rubí oye pero además amigas amigos incorregibles si este güey está cobrando 600 mil pesos al mes y le está aconsejando que ande que ande de ajonjolí de todos los moles en todos los pinches estados menos en donde tiene que trabajar si le está aconsejando que con puro evento que traiga al grupo firme que traiga a Cristian Nodal que traiga a Belinda que lleve a los incorregibles al Zócalo si cree que con eso va a ganar está muy pendejo es que así hay consultores muy pendejos yo conozco a un chingo y de cerquita y unos dicen no es que yo he ganado 5 elecciones si güey pero llevabas 30 puntos arriba 20 puntos arriba no 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 señoras y señores Carlos Flores Rico y yo hemos ganado elecciones que estamos 15 puntos abajo Carlos Flores Rico fue el que hizo ganar la alcaldía de Tijuana a nuestro buen amigo Jorge Hank Ron ah órale así y parecía que se lo iba a llevar pipas y esos son los consultores que van en la pena no los que agarran un pinche candidato que lleva 20 puntos arriba claro ahora este güey este güey según va a trabajar ahí con la tía Claudia hasta diciembre de este año vamos a ver porque pues no tiene sentido que lo haya contratado de ahorita a diciembre ha de estar contratado por honorarios entonces como como con eso es es un es una forma de contratación distinta porque habían dicho que no se iba a contratar a nadie que no se iban a abrir plazas nuevas y este este es un cargo nuevo es un cargo nuevo exactamente ahora recordemos también esta es Claudita la tiene difícil porque recordemos que la ciudad de México está totalmente dividida en lo como antes Berlín Yvonne ¿se acuerdan? está totalmente dividida Yvonne Yvette Yvonne Yvette Este pituca y petaca Chana y Juana Vivi San Bothead Betty y Roberto ¡Ay! ¡No me sacuevo! ¡Qué güeyes! Pues sí mis hermanos los que no viven aquí en la en la Ciudad de México como es el caso de Roberto y yo pues bueno ahí nosotros les estaremos contando cómo se desarrolla todo es trincado está intríngulis pero está cabrón porque de verdad no tiene tiene la gracia de que tiene mi hermano al bailar o sea No, no, discúlpame yo tengo más gracia que la Sheba ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya este ya saco los pasos prohibidos y todo ¡Ya, ya, ya, ya! El beso corazón el beso corazón ¿Sabes quién baila muy bien? ¿Quién? Por cierto el buba Eduardo Cuevas Yañez mi amigo El Metro bailan súper, súper bien les mandamos un saludo Pues a ver, pues a ver buba ¿Cuándo me cuando me invitas este? Arrasparte el piso Sí Oye, dice dice está aquí está aquí ya Antonio solicito el chico también dice el buba yo sí los invité ¿No viste el grupo? Te lo perdiste amigo JB Mendoza también está viendo el programa ¡Ay! JB Beto Berry dice ¿Te referías a Gándara acaso? No sé No sé Santiago Sánchez dice ¿En qué año entra? El año que entra El año que entra en la elección del Estado de México se van a aclarar muchas dudas Fíjate mi querido Santiago que si fueran ahorita las elecciones yo tengo ahí unas encuestas que me hacen llegar eh gana morena gana morena y no porque sea buena la candidata la bueno la candidata virtual que es este Delfina Gómez no porque el partido esté bien posicionado Delfi porque el el activo el activo de ellos es el nombre del vicepresidente Andrés Manuel López Obrador Pero ya ves que cada vez que está la maestra Delfi o la flipper en un puesto no gobierna ella sino gobierna ay ya se me olvidó el nombre Eugenio Martínez Eugenio Martínez pero además Beti al al gobernador del menso digo Alfredo del menso digo del mazo del mazo menso ya le prometieron la embajada de México en el Vaticano en la Baticueva en la Baticueva ya se la prometieron entonces eh no hombre el si ya 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 le bajaron los calzones este entonces bueno pues no va a ser nada ¿no? no pues no por cierto por cierto fue la pasarela de suspirantes priistas este que que bárbaros eh puro cartucho quemado creo que el el menos quemado es nuestro cuate Enrique de la Madrid pero mira pero mira Beatriz Paredes por ejemplo que fue la que levantó mucha ámpula la señora Beatriz Paredes es una mujer eh preparada es una mujer este es cabroncísima eh trabajar con ella no hombre yo nunca trabajaría con ella porque de veras es una una vez les voy a contar esto no se lo digan a nadie una vez no llegaba al aeropuerto a un aeropuerto de provincia y su su asistente se fue a tirar a la pista no para que no saliera el avión no y la pudiera esperar te lo juro te lo juro no sé eso es arresto eh porque estás atentando atentando contra las vías de comunicación y nacionales y no federales 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 sí los aeropuertos federales pero el vato se tiró en la en la pista para que el avión no saliera y la señora Paredes pudiera llegar a tiempo no este imagina es que imagínate si no hacía eso yo creo que no no la señora Beatriz Paredes yo he visto controlar a su staff con la mirada claro pues es que por eso trae esos vestidos mexicanos muy lindos hasta abajo si no se le ven los huevos usar a minifalda sí sí pero bueno ¿qué pasó? dice Santiago Sánchez también dicen que Madrazo está muy a modo de morena no fíjate que fíjate que no mi querido Santiago Sánchez Madrazo es uno de los que financian Latinos la empresa de comunicación está donde trabaja Carlos Loret Brozo Claudio Chahuerta y todas todos esos cuates y no le tira la 4T pero bien y bonito lo puedes ver también sale con en el programa de nuestro cuate Carlos Salasraqui de Atípical TV en su canal digital que le mandamos un saludo por cierto mis hermanos si no han leído el libro del rey del cash en Atípical TV este güey Alasraqui tiene una entrevista con Elena nuestro amigo Carlos Alasraqui por eso pues es amigos este güey ¿no? tiene una entrevista con Elenita muy interesante obviamente cuando lo platica ella se da un poco de más sentido entonces véanla véanla dice Paquito Sandoval entonces el consultor que contrató Claudia es el autor de las lonas que circulan en todo el país de lo de lo de AMLO y Claudia o con una cosa así déjenle voy a tomar una fotografía a la lona que está afuera de mi casa y se las comparto va 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 me parece muy bien que Paquito Sandoval sí pero aparte no dice nada este dice Berta Albarrán la señora Paredes el sobrepeso no la deja ni caminar la tienen que apoyar para moverse pero es porque es porque es porque es porque ha estado enferma este de algunas cuestiones no es nada más el sobrepeso pero aunque así fuera el sobrepeso este o la falta de movilidad poco tendría que ver Franklin Roosevelt Franklin Delano Roosevelt tenía polio no movilidad mi hermano el de Stephen Hawking no manches ese fue y aún así aún así ya todo medio cucho se aventó como otros dos hijos y aún escribió libros tesis y no es este no 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 pero bueno vamos a ver vamos a ver qué sucede y este oye mi hermano mira hablemos de una cosa pues que ya sabemos que está aconteciendo en el país muchísimo que es la injerencia terrible de los cárteles en los diversos estados de la república y esta vez es de la guardia nacional y del ejército protegiendo el cártel de Sinaloa en Chiapas diversas denuncias ciudadanas han afirmado esto y estas denuncias no se han quedado ahí se las han mandado al presidente en misivas en paloma en lo que sea ¿no? y también a Gertz ahora si ustedes han leído el rey del cash hay un hay una parte donde dice que todo aquel papelito carta misiva que el presidente recibe de parte de los ciudadanos hermanos no lo lee no nadie lo lee o sea antes lo leía el tal César Yañez pero ahorita no lo lee absolutamente nadie entonces se han quedado ahí también se lo ha mandado a Gertz como les he comentado pero pues no ha hecho nada la fiscalía entonces este obviamente el gobernador que está ahí es ¿de dónde creen? pues de Morena obvio y se llama Rutilio Escandón del primor del primor entonces este pues está muy mal porque ellos vivían muy muy contentos esto está muy cerca de la frontera con Guatemala que es un punto neurálgico para el paso de cocaína que viene por allá ya saben de las Venezuelas y de las Colombias donde se la da se da la buena Doña Blanca la pura la pura caspa del diablo exactamente entonces bueno pues por todo esto los habitantes están sacados de onda porque ha habido harto secuestro harto cobro de piso harta extorsión harto huachicol y muchos homicidios y nadie les hace caso no es un es una desgracia y si es cierto este Chiapas se convierte en la puerta de entrada de la droga colombiana que incluso en lancha es muy fácil de llegar Beti el único el único problema que tienen que sortear los narcotraficantes que van en lanchas rápidas es la parte que le corresponde al a Panamá a la zona marítima de Panamá porque se está custodiada por la guardia costera de los Estados Unidos gringa claro entonces es es lo único que tienen que sortear ahí y tienen vía libre para entrar por los canales lagunarios ahí de de Chiapas pero el problema el problema aquí es que ya nos convertimos en un país de consumidores Beti y el consumo trae 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 consigo pues el cobro de piso la violencia generalizada porque este los territorios no se pelean como las los productos comerciales ¿no? en campañas publicitarias claro no se pelean con bala te peleas por las esquinas te peleas por los los antros las cantinas los table dance este los restaurantes las discotecas y y te peleas con las balas ¿no? entonces es lo que provoca es lo que ha provocado esta violencia descontrolada el hecho de que nos hayamos vuelto un país consumidor porque antes en la década de de los de los setenta ochenta noventa pues éramos un país nada más ¿no? no se quedaban aquí este y ya la mafia la mafia de color de allá de los Estados Unidos la mafia de los negros es la que dominaba el mercado de la droga ¿no? ahora lo siguen haciendo pero ya nos convertimos en un país consumidor y eso es terrible terrible exactamente el problema se queda aquí en México mira Santiago Sánchez dice en un poblado cercano a Guadalajara Ocotlán la Guardia Nacional disparó a unos manifestantes no saben lidiar con civiles eso lo comentamos el miércoles el lunes mi querido Santiago si a raíz de un accidente que tienen una patrulla de la Guardia Nacional con unos civiles estos se van se van del lugar no se hacen responsables entonces la población se enoja va a reclamar al cuartel va a pedrear y a y a y este y a violentar las puertas y entonces la Guardia Nacional dice que hace disparos al aire pero hay dos lesionados ¿no? los tan al aire tan al aire a menos que fueran volando ¿verdad? a menos que fuera Mary Poppins ¿no? o que fuera paracaidista uno este hay dos lesionados de bala ¿no? entonces efectivamente ese ese es el problema amigos amigos amigas y amigos de la militarización que de repente los soldados la Marina la Guardia Nacional no cuentan con protocolos para lidiar con la población civil de por sí cuando un cuando un soldado un marino sale del ejército pide su baja y sale creen que se lo van a pelear por la chamba saliendo del ejército porque se sienten especiales ¿no? y porque seguramente lo son se necesita un tipo de carácter total para ser para ser un marino un soldado ¿no? pero batallan mucho con eso el personal que sale del ejército porque ellos piensan que el mercado laboral va a estar tras de ellos que piensan que no les que todo mundo va a pensar como ellos porque lo que reciben es un adoctrinamiento en esas instituciones necesario para sus funciones ¿no? pero regresar a la vida civil es muy difícil ahora imagínate combinar a esas fuerzas a esas fuerzas militares con el poderío militar con la capacitación militar con el adoctrinamiento militar para que protejan y resguarden a los civiles no van a hacer eso los van mejor a reprimir ese es el problema ese es el problema de la militarización del país sí de la chingada de la chingada oye este sí muy mal qué lástima ¿eh? y este oye dos bocas ahorita está dando mucho de qué hablar primero porque lo va está bajo agua ¿no? este se inauguró el nuevo baldeario con alberca de olas puedes llegar con tu inflable venga usted a dos bocas el parque acuático y recreativo más moderno del sureste mexicano más chafa aviéntese usted de las torres de refinación y caiga en las inundadas planicies dos bocas no manches pinche refinería no refina nada salió más cara salió más cara que un hijo idiota estudiando en Harvard y aparte estudiando en Inglaterra ¿verdad? perdón estudiando en Reading y además y además caen dos gargajos de agua y se inunda ¿ya viste las imágenes? sí es una pinche alberca lo que está pasando en dos bocas ¿no? entonces evidentemente pues eso atrasa los trabajos y si no iba a refinar esa pinche refinería pues ahora menos ahora menos ahora menos exactamente pero fíjate que no sé no sacaron ninguna ninguna panorámica hasta hoy en la mañana que ya me dio el agüita se había ido ¿no? porque no querían que pues que nadie se ¿tú sabes por qué no sacaron? no, no fue por eso ¿por qué? fue porque los trabajadores estaban esquiando y entonces este no podían tomarle fotos los fotógrafos los reporteros estaban esquiando estaban aventándose del tobogán es slalom ¿no? slalom una mano slalom a dos manos y parece que metían los trailers ahí en la parte inundada y hacían alberca de olas también se movían más chingonas que las playas del carnal Marcelo aquí en la ciudad de México en Semana Santa oye sí la verdad es que sí muy bien muy bien oye y siguiendo también con dos bocas no manches ya el pinche cabecita de algodón ya dijo pues sí la neta es que nos costó más cara el vicepresidente ya lo ya lo vicepresidente y qué y qué y qué y qué pues es que hubo equipo que no se consideró nunca menciona qué equipo porque yo te aseguro que de verdad van a ser retroexcavadoras y esas mierdas ¿no? este esa madre que es como martillo que va así que es para la bomba la bomba la bomba este no no manches o sea dije qué pedo no dice qué pero que no no se preocupe aquí nadie hizo agosto pero qué tal consideraron los putos hielos de 60 millones de pesos al año no mi hermano es que lidiar con la calor acuérdate que como dice Avelina la calor nos hace violentos Avelina la presidenta municipal de Acapulco la presidenta municipal de Acapulco Guerrero sí qué joyas de declaraciones nos regala esa señora ¿no? exactamente ¿qué más tienes en el tintero mi querida Betty? porque ya estamos sobre la hour ay la chula el conductor ebrio del metro de la línea due due hijo de la chingada ¿tú lo puedes pasar? este no no lo puedo pasar mi hermano pero vayan a estar en las ciudades sociales miren les vamos a contar pues resulta que este ay ahorita se me fue en qué línea estaba digo en qué estación pero bueno en la línea 2 ¿en qué? estaba la que corre por calzada de Tlalpan la Zulica la línea 2 la línea 2 y bueno ¿por qué se dan cuenta que venían en estado de ebriedad? ¿por qué creen? primero abre las puertas del otro lado o sea no las quedaban en andén sino las quedaban ahí a las vías a la reja a la reja la que da la reja y todos que verjas ¿no? pues ya sigue sigue y sigue con las puertas abiertas ah pues era para que no les diera calor a los a los a los usuarios no lo entienden entonces ya la estación se para abre las puertas correctas se paran la gente empieza a hacer bulla 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 llaman a los policías que están ahí y ya lo bajan y se ve pues se ve que va así y le pasa la cara hasta el cepillo bueno ya lo meten en una oficina y le ponen el alcohol y meto el plis pues pues lo descompuso y sople y él dijo chupas no y les dijo así mira ahora tiren paro es que el metro es mi vida tiren paro para que no me corran no me corran si hombre no pero es que que peligroso imagínate cuantas personas pudo haber matado el cuate este por andar trabajando borracho de por si el metro tiene una de inconvenientes y ahorita más derivado primero porque están todavía están muchas estaciones cerradas y la gente tiene que estarse trasladando en camiones que pone el gobierno que no es lo mismo ¿no? tiene problemas de presupuesto que le impiden hacer los mantenimientos adecuados y a tiempo como lo indican los protocolos de los carros de las vías ah que fue en chula ah también aquí me queda relativamente cerca te queda cerca sí dos tres en chula en chula y este no manches mi hermano no la verdad es que mira hay en el va mucha gente invidente en el metro va gente mayor van jovencitos van niños imagínate que alguien estuviera recargado en una de esas puertas y de repente se abran y vergan perdón y te vas te matas sí hay mucha gente hay mucha gente con capacidades diferentes que va ahí en el metro exactamente no 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 por ejemplo tú con tu con tu con tu con tu envergadura y con tu capacidad con mi qué no quepo pues no quepo se abre la puerta mi hermano y no hay manera de detenerte voy a dar voy a dar a calzada de Tlalpan vas a dar a calzada de Tlalpan a la San Simón a la colonia San Simón exactamente pero entonces pues mira yo siento feo porque híjole a ver a ver qué dice el metro porque seguramente es personal sindicalizado y y el le van van a el sindicato tendría que si no tiene ningún antecedente si no tiene ningún antecedente si pues a lo mejor darle otra oportunidad no pero de que hizo mal y se merece que lo corran si la neta es que oye se dieron cuenta los usuarios cuando cuando el cuate en la cabina del metro estaba diciendo atención torre de control permiso para despegar mayday mayday no si de la chingada yo también siento feo a mi hermano pero si son cosas que no que no puedes hacer porque si o sea no es como y más cuando dice el metro es mi vida hijo de la chingada pues lo hubieras pensado antes wey es correcto o sea no es lo mismo llegar borracha a los incorregibles y hacer el programa así no mató a nadie no no mató a nadie más que más que más que al vicepresidente de un coraje exactamente pero si no no mi hermano pues también este mis trabajos han sido mi vida y ni modo me han corrido me he ido pues así es la vida mi hermano y no por borracha exactamente que es peor cuando tú haces algo así es porque estás dispuesto a perder el trabajo y sabes que cerremos con los policías así súper graves esa es la nota la buena nota que encontramos el día de hoy es que pero que policías recibieron un ascenso Betty y por qué policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al mando de la CDMX de la CDMX de Omar García Hartford salud pues fíjense que frustran un asalto aquí en la Ciudad de México hay una plaza que está que se llama Metrópoli también muy cerca de donde yo vivo que está una avenida muy grande que se llama Patriotismo donde como buena plaza tiene bancos tiene tiendas tiene cines etcétera es una persona creo que era una mujer fue y retiró una cantidad mayor a 150 mil pesos y pues la iban a atracar entonces este dos policías se dan cuenta de que esto estaba pasando se encaran a ellos y pues detonan sus armas de fuego uno resulta muerto uno de los maleantes resulta muerto y el otro herido entonces el querido Omar les dijo perfecto lo reconoció y los ascendió que bueno y con el ascenso viene una lanita más ¿verdad? por supuesto por supuesto la verdad es que es una buena noticia que bueno que existan todavía servidores públicos y sobre todo policías que trabajan también hay que decirlo en condiciones bien difíciles ya habíamos comentado aquí que ellos tienen que comprar su uniforme tienen que comprar este sus chalecos tienen que comprar sus balas sus balas tienen que arreglar ellos sus patrullas es bien difícil ser policía son de la PBI estos muchachos yo creo ¿verdad? no de la Secretaría de Seguridad Ciudadana son dos entidades diferentes de eso sabe Betty yo saludo a la Policía Bancaria e Industrial yo trabajo con la PBI y la verdad es que me caen re bien si son a todo dar y este que bueno que bueno que suceda esto si se puede hombre nada más hay que querer ¿no? y bueno con esta buena noticia con esta buena noticia este nos vamos el día de hoy miércoles mi querida Betty amigas amigos incorretibles muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros les recordamos que ya el próximo viércoles se incorpora a este esfuerzo chacotero el grandioso doctor Eduardo Calixto al cual le mandamos un saludo y nos vemos este día viernes Betty va a estar con nosotros Carlos Flores Rico para que nos platique de toda de la pasarela de la prista de las corcholatas yo quiero preguntarle sabes también de justamente del rey del cash este y preguntarle sobre todo algunas de las cosas porque Andrés Manuel es bien es muerde la mano que le da de comer traicionó hoy al ingeniero Cárdenas que poca su pinche madre a Porfirio Muñoz Ledo a Don Porfis a Don Porfis también pero bueno así hay güeyes que traicionan cañón cañón pero nada más velo como está de jodido velo como está de jodido porque no hay nada peor que estar jodido de salud ah ok yo creí que otro güey pues así es nos vemos el viernes amigas y amigos y tengan a la mano todas sus preguntas todas las preguntas que le quieren hacer a Carlos Flores Rico y este vamos a cotorrer un ratito el viernes gracias Betty vámonos y que les vaya muy bien adiós Sí.